Cuando caliente el sol, caliente la gloria Si el ocupa tu cuerpo vivirá, seré el amor Es tu palma, es tu cara, es tu pelo Somos presos, me estremezco Cuando caliente el sol, aquí en la playa Si el, tu cuerpo vivirá, seré el amor Si el, tu cuerpo vivirá, seré el amor Si el, tu cuerpo vivirá, seré el amor ¡Gracias! ¡Gracias!